Esto se puso muy raro, de la nada empezó a llover, ahorita está oscureciendo Vamos en búsqueda de ese miserio que les digo, dicen que es un esqueleto, algo así, algo que se aparece a las 12 de la noche aquí en GTA V Qué bonita está, ¿no? Miren esto, la verdad a mí me encanta, lamentablemente Scooby fue en búsqueda de esas Scooby Galletas Vamos a prepararnos, Chagi el poderosísimo de GTA V, tiene superpoderes, es el más poderoso de todo GTA V Así que, vamos a dejar que haga su magia Ahorita literalmente voy a buscar a Chagi, dicen que está por aquí, aquí un poquito oculto, supuestamente Pero no, yo ya sé su ubicación secreta, voy a encontrarlo y él llevará este gameplay, ¿no? Pero antes de eso, quiero que revientes ese botón de likes, te suscribas en este momento Dicen que Chagi estaba debajo del puente, vamos a ver si es cierto, eh, buenas tardes Buenas, 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 cuidado, cuidado, ok, tranquilo, tranquilo, señor Dicen que Chagi está por aquí, vamos a ver si es cierto No me pites, carnal, no me pites, estoy buscando a mi amigo Chagi Chagi, ¿estás ahí? Chagi, ch... ¡No manches! ¡Ey, what? ¿Qué rayos? Hola Chagi, eh, mucho gusto Soy Frankin No hablas, eh, tímido, tímido, comprendo, comprendo, bueno, bueno ¿Qué onda Frankin? Me voy, me voy Frankin, tengo que ir a buscar a mi amigo Scooby-Doo Eh, cuídate muchísimo Gracias por cederme este poder Frankin, adiós Voy por mi camioneta, mi máquina del misterio, está por aquí atrás justamente Bueno, ustedes, la máquina del misterio, qué tremenda locura En realidad, esto para mí es algo muy nuevo, espero les guste Si es así, ya saben, dejen muchísimos likes para yo darme cuenta La máquina del misterio, qué locura Ahorita me dirijo a buscar a mi amigo Scooby-Doo para ir a hacer unos pequeños misterios Ir a, en búsqueda de esas grandes Scooby galletas Scooby, ¿dónde estás? ¿Dónde estará Scooby? A ver Scooby, puede que esté por algún restaurante, algo Debe estar comiendo Yo creo, eh, yo creo ¡Chuggy, eres tú, Chuggy! ¿Son dos Chuggys? Eh, y unos fantasmas arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey, Chuggy, hermano! ¿Unas Scooby galletas o qué? Scooby, súbete al carro, rápido, rápido, rápido Tenemos que ir a encontrar esas Scooby galletas ¡Vámonos! Ah, ese Scooby se ve bien tranquilo, eh, se ve bien tranquilo Dicen que hay un misterio que tenemos que descubrir Aquí, ahorita nos hablaron, nos informaron que había un misterio por las montañas Al lado de un río, vamos a ver si es cierto A ver qué onda con eso Esto se puso muy raro, de la nada empezó a llover Ahorita, eh, está oscureciendo Vamos en búsqueda de ese misterio que les digo Dicen que es un esqueleto, algo así Algo que se aparece a las 12 de la noche aquí en GTA V No sé qué tan cierto sea eso, pero lo voy a averiguar Aquí venimos en la máquina de misterio con mi amigo Scooby Y pues, a eso nos dedicamos, ¿no? A buscar misterios en GTA V De la nada, todo oscuro ¿Qué onda con esto? ¡Eh, eh! ¡No manches! ¡Oh, oh! ¿What? ¡Un esqueleto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver Bájate, 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 bájate A ver, Shaggy, llégale, llégale, Shaggy ¡Oh! ¡Se revela, se revela! ¡Eh, qué onda! ¡Me bajó de mi carro! ¡Llégale, llégale, bro! No eres nada para mí, no eres un rival para mí ¡Llégale, llégale! ¡Wow! ¡Qué pelea tan más épica! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy, Shaggy, ya voy! ¡Eh! ¡Shaggy! ¡Qué onda! Compártate un poco mejor, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando aquí? La verdad no entiendo mucho Un misterio del otro Shaggy muy agresivo y todo ¡Wow, eh! Se nos apareció de la nada ese tipo Bueno, es un esqueleto, ¿no? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Les presento a mi señuelo Esto es por si Alguien quiere acabar conmigo o algo así ¡Eh, qué rayos! ¿Qué acaba de pasar? ¿Se acaba de convertir en día? ¡Oh, qué locura! No, no sé qué está sucediendo Mi primer misterio Estoy un poco emocionado Me están siguiendo Me están siguiendo dos fantasmas Creo que los perdí Creo que los perdí ¡Ah, perfecto, perfecto! Esto de ser Shaggy Es muy difícil Voy a aventarme un salto de gracia Miren, como yo estoy Un buen compañero Voy a llevar a mi amigo Scooby por unas Scooby galletas Pero... Eh... Scooby ¿Vienes aquí aún? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Eh! ¡No se subió Scooby! ¿Dónde está? No, 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 no Creo que ya sé dónde está No puedo creerlo No puedo creerlo Creo que Scooby se fue en busca de unas Scooby galletas ¡Vaya! ¡No, Scooby! ¿Qué hiciste? Tendré que ir a ayudarlo A ver cómo termina esto, eh A ver cómo termina Creo que me tendré que armar para acabar con... Con cualquier cosa que se me vaya a encontrar, ¿no? Con mi amigo Scooby Dejamos la máquina del misterio Con mi copia ahí adentro Hermano, ¿cómo estás? ¡Qué bonito está! ¿No? Miren esto La verdad A mí me encanta Lamentablemente Scooby fue en búsqueda de esas Scooby galletas Vamos a prepararnos Shaggy el poderosísimo de GTA V Tiene superpoderes Es el más poderoso de todo GTA V Así que... Vamos a dejar que hagan su magia ¡Ah! ¡Scooby galletas están ahí! ¡Ayuda, Shaggy! ¡Oh, vaya, Scooby! ¡Ten problemas! Ya llegué Scooby ¿Dónde estás? Aquí Te salvaré Scooby Un fantasma Scooby ¿Dónde estás? Chucky Corramos Corre Scooby Escúbete Scooby Vámonos de aquí Eso fue totalmente una locura No pensé que eso iba a suceder En verdad Corre, corre Scooby Vámonos de aquí Nunca volveremos Corre, corre, corre Corre ¿Qué onda? Se hizo de noche otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Es el mismo Es el mismo Vamos Acabo con él Me voy a bajar Me voy a bajar Los fantasmas Ya se fueron Ya se fueron Vamos Ahí está Mira hacia mí Vamos Órale Órale Scooby Bájate Scooby Ven a ayudarme Creo que Scooby Tiene miedo No se va a bajar Corre, corre, corre Yo puedo, eh Yo puedo contigo Defínete, defínete Ey, ¿qué onda? Ya Eso es todo Eso es todo Yo pensé que me iba a dar más, eh Yo pensé que me iba a dar más pelea Scooby-Doo Es un miedoso Sigue adentro de la camioneta No lo puedo creer Scooby ¿Por qué no? Miren Scooby está muy tranquilo No se quiso bajar Ni nada No manches Scooby Te pasas de lanza Vámonos antes de que se nos aparezca enfrente otra vez Qué locura Ya me imagino a Shaggy Scooby De por sí son miedosos Y ahora con todo eso que les pasa No, no, no Yo de verdad quedé impactado con todo esto Es una tremenda locura Qué raro, ¿no? Todo cambia drásticamente En segundos cambia Por aquí vamos a estacionarnos en una casita Claro Miren, esta es nuestra casa Bienvenidos a la casa del misterio Aquí nos estacionamos todos Scooby, bájate por favor Ah, qué bonita casa tenemos, eh Qué locura la del día de hoy No manches Tres personajes legendarios A GTA V Cambia totalmente las reglas del juego Todo puede salir de una forma distinta Y no, en realidad no te lo esperas Y la verdad Yo estoy súper emocionado con esto ¡Taca, bataca, Scooby! ¡Scooby! ¡Oh, oh! Se me avienta, se me avienta ¿Dónde está? ¿Dónde está Shaggy? Shaggy, te amo a tu merecido No se va a quedar así Esto no se va a quedar así ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Y los fantasmas todavía están ahí ¡Qué locura! ¡Scooby me está siguiendo! ¡Qué locura! Y Shaggy todo tranquilo Se quedó allá ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, Scooby! ¡Cálmate! Miren, para quitarnos a Scooby Tenemos que agarrar esta camioneta roja Y pisarle a 100 kilómetros por hora Y Scooby va a escapar de nosotros Ya no nos va a seguir Miren, está huyendo, está huyendo Al parecer no quiere más problemas Y yo tampoco ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Ahora se puso todo de día! ¿Dónde está Scooby? En fin, en fin Yo ya no quiero saber más de esto Si te gustó el video Si quieres ver más videos de este tipo Simplemente revienta ese botón de likes Suscríbete en este momento Porque eso es lo más importante Sigue en mis redes sociales Cuídate muchísimo Nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós!